En Puerto Escondido también allá en Oaxaca, miles aprovecharon este puente para disfrutar del buen clima y Cicatela es una de las playas favoritas. Ahorita queremos aprender a surfear, pero necesitamos encontrar a alguien que nos enseñe. Vamos a ir a visitar las lagunas fosforescentes. ¿De qué esperas de este viaje? Pues que sea muy divertido y que me la pase muy bien. ¡Vamos a ver la bomba! ¡Bomba! La seguridad es estricta por parte de los salvavidas, que en todo momento están al pendiente de la aplicación de las normas de prevención en todas las playas de Puerto Escondido, Agua Blanca, Mazunte y Hipolite. Más que nada los salvavidas ya tienen unos señalamientos a lo largo de la playa con una bandera roja. Lo importante es que los bañistas o quienes van a iniciar, antes que nada se acerquen a ellos, porque ellos son los que conocen un poquito más las corrientes y saben a qué hora es mejor hora. Las fiestas de noviembre siguen ofreciendo diversión y cultura para los turistas que llegan a los distintos destinos turistas, que llegan a los distintos destinos turísticos de Oaxaca.